Hablemos ahora de funciones de números. La primera es percentage. Percentage recibe un número y nos devuelve ese número convertido a porcentajes. Recuerda, pues, 1 equivale a 100%. Veamos, si yo pongo body y pongo width, 1, me devuelve 1. Pero, ¿qué tal que yo le pongo percentage? Guardo 100%. ¿Lo ves? Eso nos permite convertir, por ejemplo, fracciones a porcentajes de manera muy sencilla. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a pensar que nosotros vamos a crear nuestro sistema de columnas tipo bootstrap, tipo foundation, tipo de grid. Entonces, vamos a crear una función muy sencilla. Function columns total columns. Entonces, mira. Como primer parámetro, function columns se va a llamar. Como primer parámetro, le paso la cantidad de columnas que va a tomar este elemento. Y como segundo parámetro, el total de columnas que va a haber. Por ejemplo, bootstrap trabaja con un sistema de 12 columnas. Entonces, yo le podría pasar acá 4. Es decir, voy a coger 4 columnas de un total de 12. ¿Se dan cuenta? Eso podría ser. Entonces, vamos a hacer un return de columns entre total columns. Ya está. Entonces, por aquí, vamos a hacer, por ejemplo, un columns 4. Y decimos width columns 4,12. Guardo. 0.33333. Ok. Pero, eso tengo que convertirlo a porcentaje. Entonces, percentage guardo. 33.33333%. ¿Qué tal? ¿Chévere o no? Incluso, podemos hacer rápidamente nuestro sistema de columnas de la siguiente manera. Miren. For y from 1 through 12. Acá me falta una h. True 12. Y ahí hacemos lo siguiente. Punto cols guión interpolamos la i para que primero sea 1, luego 2, luego 3, hasta 12. ¿Cierto? Y aquí hacemos un width de columns. En primer lugar, le pasamos la i y en segundo, como segundo parámetro el 12, que es el número total de columnas, guardo, ya está. Pero ponerle percentage acá como que es una tontería, ¿cierto? Ese percentage debería estar en la función. Así que, percentage guardo y mira qué hermoso. Cols 1 8.333 16 25% 33.33% 41% 50% 58.33 66 75 83 y mira, con poquísimas líneas acabamos de hacer nuestro sistema de columnas tipo bootstrap y utilizando la función percentage. Otras funciones que tenemos con números son por ejemplo max que nos devuelve un el valor máximo de una lista de números number 1 number 2 number 3 etc. por ejemplo vamos a poner un body y decirle width max 100% 50% 10% guardo y miren body width 100% es decir, escogido el mayor de todos. Obviamente estas funciones de números vamos a comentar todo esto para que no nos moleste obviamente estas funciones de números nos van a servir en el momento de hacer lógica tal vez recibimos varios parámetros y queremos obtener el mayor de igual manera tenemos una función para obtener el menor también tenemos funciones para redondeo por ejemplo floor no redondea un número siempre hacia abajo por ejemplo 94.3 54.3 lo redondea a 54 54.9 también a 54 a pesar de que está muy cerca al 55 porque floor siempre redondea hacia abajo sail siempre redondea hacia arriba mira 55 54.1 igual es 55 a pesar de que está muy cerca al 54 y si tú quieres irte a 1 intermedio puedes usar round round redondea al que esté más cercano mira 54.1 a 54 54.6 a 55 54.5 a 55 también ahora una función muy chévere es random random devuelve un número aleatorio entre 0 y 1 por ejemplo percentage random guardo mira jaja ¿qué tal? pero si yo le pongo un parámetro acá nos va a devolver un entero entre 0 y ese límite por ejemplo 15 mira 3 guardo 9 lo duplico de nuevo 3 2 9 te das cuenta siempre devuelve resultados enteros entre el 0 y el límite que tú le has puesto ¿para qué podría servir eso? por ejemplo sirve muy chévere para animaciones entonces animaciones que no se vean como que forzadas tú las mandas tú le animaciones que no se vean por ejemplo forzadas tú las puedes mandar con random a distintas posiciones también para hacer animaciones de colores con random puedes pasar pues distintos colores a los canales de color RGB utilizar random y ni siquiera tú sabes qué color va a salir al final entonces se ve muy interesante el efecto que no se vean